Centro de Messi, busca Agüero, enorme el arquero Bravo, pero será de Dios por favor, impresionante lo que acaba de sacar el arquero Bravo, la dejó llovidita el cuna Agüero, tiro de esquina para Argentina. Gran salto de Agüero, enorme Bravo la respuesta, cambió el ejecutante Argentina, habían sido más de Balea que de Messi, es increíble la pelota que saca el arquero chileno.